Música 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 Préstame tu celular rapidito papá, quiero hablar de una cosa Uy, casi se remota Se golpeó en la silla Está privada Voy a poner el arbolito ya ¿Me escuchas? Estoy jugando, ¿verdad? Ahorita me estoy moviendo allá Ya, ya deje moverme Acá me deje moverme, no me voy tarde 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 No puedo, no puedo playar. A ver... A ver...